¡Hola mis amores! ¿Qué tal están? Yo soy Denise y en el video de hoy vamos a probar este juego que se llama Chibi-Dots. Ahorita estaba haciendo una muñequita. Vamos a hacer otra. ¡Órale! ¡Ya hay ropa! Miren, estoy descargando las cosas. ¡Oh sí, sí se puede! Primero lo uno. A ver, que primero es el color de piel y todo eso. Yo quiero... este color. La cabellerita. La cabellera. Pues cuál, pues cuál. Esta está bonita. ¡Ay, eso se le va hermoso! O esta. Esa se le ve bonita. Vamos a qué color. Color azul fuerte y la cabellera. Color azul un poquito más bajito. No. 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 El mismo color. Así, todo azul. Sus cejas. Estas. Parecen bonitas. Estos ojitos. O estos o estos. O estos o estos. Vamos a decir, son bonitos. Que te acabo. Que te acabo. Bueno, ahí estás. Estos. Que te acabo. Y vamos con el accesorio. Vamos a ver cuál se le ve bonito. A ver cuál se le ve más bonito. Este, este o este. Yo digo que se le ve más bonito este. A mí me gustó. Está muy bonito. ¡Ay! Perdón si escuchan ruido. Y vamos por la ropita. ¿Qué? 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 ¿Cuál? Le escogemos. Esa me pareciera bonita. O esta. Un poquito en las manos. ¡Ay! Me encanta. O un vestido. No, nada más un chamarrito. Su chamarrita ya está vestida por encima. Está hermoso todo. Los calcetines. Pobrecita. Ay, ok. Estas las tengo que comprar. Estos. Estos de colores. Estos de colores. Estos de colores. Perdón si estoy así como combinando cosas así raras. No me quedo con los vestiditos. Este vestido. Vamos con un pantalón. No. No. No porque. Tiene como medias. No hombre. No sé. Vean. Es que. No. Como que nada más. Como un choicito. Este. Chor. Listo. Ah, y accesorios. Unos zapatitos. ¿Qué zapatitos le ponemos? Vamos a ponerle. Unos pantuflas. Unos pantuflas. Para que esté como. Como. No sé si son pantuflas. Escríbanme en los comentarios que eran. Un collar. Una bufandita. Estos. Estos. Un moñito. ¿Qué es eso? Un collar. Una bufandita. Estos. Un moñito. Esta. Bueno. Que me gustó más esta. Esta no. Esta. Esta me gustó más. Chicle. No. Un chicle. Y que. No. Un repuesto. Y esto. Que está como. Haciendo mucha fuerza. Chicle. No. 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 Bueno. No. 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 Eso. Pero para que le convene como con sus. Ve casi. Listo. Ya la tenemos. Vamos a ver cómo queda. Perdón. sí se traba. Perdón, está muy trabado A ver Quiero ver esta Vamos a ponerle fondito No sé qué le pondremos Es que todo está hermoso Fondo, ¿qué le pondremos? Bueno Ese Y así como de magia, ¿qué le ponemos? Que está cayendo nieve Que está como brillitos Yo creo que está cayendo nieve Voy a tomar una foto Qué hermosa Me encantó Perdón, se aparece esto Qué bonito Y bueno, esto ha sido por todo Esto ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado Denle un like No dislike Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se perdan Ninguno de mis videos Bueno Y no Vamos ¡Gracias!